Verdemar Ecologistas en Acción ha advertido del daño que provoca la pesca fuera de vedo, la captura de inmaduros, las cada vez más molestas que sufren los delfines, las graves heridas que les producen o la propia legalidad al acercarse de manera temeraria a las manadas de delfines. En este sentido ha manifestado que desde hace tres años se lleva produciendo un atentado contra el medioambiente marino mediante artes que se utilizan fuera del periodo de capturas. Verdemar ha asegurado que en embarcaciones privadas de pesca incumplen una y otra vez la legislación ya que esas embarcaciones de recreo irrumpen en los grupos para lanzar sus cebos artificiales y con los tirones de los pescadores crean un chapoteo que atraen a los atunes a las embarcaciones y los hilos y los anzuelos suponen para los cetáceos graves heridas. En este sentido ha anunciado que se enviará un escrito a la Consejería de Pesca y Agricultura y a la Consejería de Medio Ambiente para preguntar por el estado y uso de las embarcaciones en la dársena del Saladillo de Algeciras, ya que a esas embarcaciones, dicen, no las hemos visto casi nunca realizando actividades que le corresponden. Como vigilar y hacer cumplir la ley que protege especies tan amenazadas como el propio atún rojo o el de fin común.